Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. En verdad que esta ha sido una semana enriquecedora, productiva, en la que hemos tenido tanto conocimiento e información sobre esa encarnación de nuestro gran amado Maestro Lord Kukumi como encarnación de San Francisco de Asís. Pero les quiero decir, no es estar en lo que toda esta semana estuvimos aquí escuchando sobre la encarnación de San Francisco de Asís, sobre lo que hizo San Francisco de Asís. El de que hayamos venido aquí y hayamos escuchado todo lo que se ha dicho aquí sobre San Francisco. Es realizar cada una de esas actitudes que tenía San Francisco. Lo que él realizó, que vino a realizar esa gran enseñanza que nos dejó nuestro amado Maestro Jesús. Esa enseñanza que desarrolló San Francisco, ese amor hacia el prójimo, esa humildad, ese perdón, ese nada que nosotros aún todavía nos falta mucho. Fíjense que según, les voy a hablar brevemente, desde que empezamos la actividad el lunes, Fran nos habló de la biografía de San Francisco. Y a veces la gente dice, no, a mí me falta muchísimo para aparecer en San Francisco. Ahora es que a mí me falta venir y irme y volver a venir y tener no sé cuántas encarnaciones. ¿Y qué mejor ejemplo que San Francisco en esta encarnación hizo de todo y al final ascendió? En una sola encarnación, él lo hizo todo. Como nos hablaba Clara el jueves, él se vació de esa personalidad. Y en esa relación, en esa conexión que él hizo con Dios, entre Dios y él no existía nada. Esa personalidad es la vación. Entonces, es que cada uno de nosotros concienticemos y nos llevemos esa vida, ese ejemplo de San Francisco, para realizarlo allá afuera. No es en el momento que estamos aquí, y escuchamos todo esto, ¿verdad? Que es hermoso, todo lo que hemos aprendido. Porque cada vez que uno estudia a un maestro, nosotros hacemos una conexión como muy íntima con ese maestro. Y nos convencí, había un poquito de cariño en ese momento, un sentimiento que nos llega, nos terminamos completamente de amar. Y lo amamos, porque nos mueve, ¿verdad? Nos mueve ese sentimiento, nos mueve el emocional, nos mueve la grandeza de ese ser. Entonces, no escuchar aquí, no es estar aquí sentado escuchando todo esto, y salir allá afuera y seguir haciendo lo mismo de siempre. ¿Ok? Yo, mi actividad de hoy, habla de la estigmatización. El material de lo cual yo hice mi clase es del libro de San Francisco de Rubén Sedeño, y también en el libro de él, el amado maestro López Rubén. Allí Rubén relata sus experiencias cuando ha ido ya a Cixi en Italia, y ha estado de cerca en todos los lugares. Porque ¿saben qué? Rubén, de verdad, que nos da una evidencia total en cada uno de esos libros que él escribe, él no lo hace como presumiendo, no. Él va al sitio, al lugar exacto donde estuvo, donde hubo la estigmatización de San Francisco, los lugares que él visitó, todo eso él lo hace paso a paso. ¿Para qué? Para poder volver a llegar a nosotros y así como tener esa evidencia y esa vivencia de este gran ser como lo fue San Francisco. ¿Foto? ¿Foto? Estigma. El estigma tiene su origen en Grecia, ya que así era llamado a las marcas en el cuerpo, realizadas con hierro candente en esclavos que intentaban huir. ¿Foto? Estigma en el riñón. Bueno, la palabra estigma se oliva del verbo griego, ¿verdad? Que después en el verbo del latín también se le habla de estigma, que viene con el acento y otra otra vez no tiene el acento. Pero en realidad habla de esa marca. El estigma es la marca. Es, hay estigmas visibles, estigmas invisibles, los estigmas en la religión, y en este caso vienen siendo como esos seres de luz que han sufrido esos estigmas. Pero han sido esos estigmas, se han realizado en ellos, en sus cuerpos, por esa contemplación, esa vivencia que han hecho en esa relación de ir más allá, en desarrollar ese Cristo, esa gran presencia de Dios en ellos. y han querido ellos como tener también, pasar por esa situación para ver, como para terminar de realizar en ellos esa vivencia. Yo lo veo de esa manera. San Francisco de Asís Quiso le pidió al amado Maestro Jesús que esos estigmas se hicieran visibles en su cuerpo para él como, para él quería saber, sentir, qué había sentido el Maestro Jesús en realidad. Pero eso va mucho más allá de esa vivencia. El estigma es visto como una huella sobrenatural en el cuerpo de algunos santos, como símbolo de la participación que sus almas toman en la pasión de Cristo. Las heridas son similares a las infligidas por Jesús durante la crucifixión. Foto. Seres de luz con estigmas. A lo largo de la historia se han documentado varias personas que padecen de estigmas, como es el caso de San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietro China. ¿Se acuerdan del Padre Pío? Aquí nosotros hemos estudiado también al Padre Pío. ¿Quién no conoce nada del Padre Pío? ¿Todos saben quién es el Padre Pío? Bueno, yo les recomiendo que vean la película. Es muy hermosa. En realidad, yo había escuchado de él. Pero lo que yo le digo, no es cuando tenemos una información, una información vara sobre alguien, sobre algo. es cuando tú te pagas de eso, lo estudias, te internalizas eso y es cuando vienes a crear ese momento en ti de esa persona o de ese ser de luz. El Padre Pío de Pietro China fue también un gran ser de luz que también hizo las grandes obras que hizo San Francisco de Asís, que hizo el Maestro Jesús. fue un hombre que se entregó también a ese amor al prójimo, a hacer el bien, a que cada quien encontraba ese Cristo que habita en cada uno de nosotros. Esa película se la recomiendo que la vean. Es hermosa porque trata de la vida, de la biografía del Padre Pío y de todo su trabajo que él realizó en vida. Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia también fue después de ella se hizo monja, pero ella también fue una mujer muy sufrida porque sus padres la obligaron a casarse y ella no se quería casarse, ella quería ser monja, pero sus padres en aquel entonces pues era como que la obligación de la mujer de casarse, de tener el hogar, no sé, y ella sufrió mucho porque en verdad le tocó un esposo con apariencias muy negativas y sufrió mucho y sin embargo ella también oraba por ese esposo y al final lo logró transformar y antes de que ella, o sea, el señor, el su esposo llegó a morirse pero ya ella inclusive lo había logrado para que tuviera esa parte espiritual por la cual ella se desmayecía y ella después logró ser conmigo y ser la monja que ella quería ser y así hay unos estigmas que han aparecido en personas pero hay unos que la iglesia católica aún no los ha corroborado, no los ha aceptado, ¿ok? porque yo me imagino que esto tiene que ser algo muy riguroso para estudiarlo, para saber y bueno, traje aquí a citación estos tres seren de luz foto los estigmas no son sino el símbolo de la unión con Cristo y la participación en sus sufrimientos estando el alma en oración contemplativa como le sucedió a San Francisco de Asís ¿qué quiere decir esto? que nosotros a veces pensamos que porque decimos un decreto o porque hacemos una afirmación o porque de repente tenemos ante nosotros la imagen de un ser de un santo y ya eso funciona así porque normalmente ¿qué pasa? que nosotros nos acordamos de Dios ¿cuándo? cuando nos sentimos mal cuando nos pasa una apariencia negativa cuando estamos sufriendo una enfermedad una situación ante familiar o una situación de trabajo X cualquier situación negativa es cuando ahí nos acordamos de Dios y en ese momento que nos sentimos tan atribulados tan ansiosos tan no sé con esa angustia ahí sí nos acordamos que Dios y entonces queremos que en ese momento nos hemos olvidado de Dios por el espacio de años de tiempo y en ese momento vine a Dios a nosotros y queremos que en ese momento Dios aparezca y nos resuelva la situación cuando precisamente las situaciones negativas vienen a nuestra vida porque hay que hacer un aprendizaje de ello porque todo lo que viene a nuestra vida sea bueno o malo es para aprender algo de esa situación y es en las situaciones difíciles cuando nosotros aprendemos nosotros nosotros no aprendemos cuando estamos cantando cumpleaños a alguien nosotros no aprendemos cuando estamos en un paseo que si estamos aprendiendo compartir el amor pero aquí estamos felices nos sentimos bien pero en las situaciones negativas lo primero que dice mucha gente porque yo ya no lo digo porque ya yo tengo cierto poquito de conocimiento y no culpo a Dios de mis problemas ni de mis situaciones todo parece y todo viene porque hay algo para limpiar para perdonar y para avanzar entonces nosotros que tenemos que hacer crear ese momento con Dios como lo que lo San Francisco de Asís en esa oración contemplativa que él hizo en todo momento en esa entrega que San Francisco hizo a ese Dios para servirle para estar con él y para que siempre con esa humildad como San Francisco lo hizo para que lo iluminara lo guiara y lo ayudara a estar donde tenía que estar entonces nosotros ese Cristo del cual se habla aquí se ha hablado mucho del Cristo aquí nos han dado muchas actividades del Cristo Clara González la otra vez también nos dio la profesora Clara González una actividad excelente del Cristo y nos cuesta cuesta aprender realmente que es ese Cristo pero ese Cristo está en esa vivencia del día a día en esa vivencia que nosotros en cada situación que nosotros vivimos está allí ese Cristo en amar en perdonar al que no nos ama al que nos impuria mire a mi hoy precisamente me pasó una situación una apariencia negativa precisamente hoy y yo en el momento dije wow Dios mío no puede ser o sea me toca dar la estigmatización de San Francisco y me viene a ocurrir esto precisamente hoy donde tengo que decir a San Francisco hazme un instrumento de tu paz donde haya odio que yo ponga el amor y esa persona que vino en contra de mí delante de muchas personas que estaban allí me injurió me levantó calumnias puso palabras en mi boca que yo nunca he dicho por algo que ella cree que yo hice que no hice entonces es lo que yo digo Dios mío en verdad que aquí es donde está la enseñanza la enseñanza cada día está con nosotros haciéndonos vivenciarla vivenciarla porque en eso se trata la enseñanza la parte emocional es excelente muy buena estamos aquí para dar gracias todos los días y siempre a esos seres que nunca nos asisten que están con nosotros que nos ayudan pero en realidad la verdadera enseñanza está cuando la vivimos cuando nos la presentan cuando nos la ponen delante de nosotros y es allí precisamente hoy donde tenía que desarrollar esa humildad de San Francisco y de no hacer caso a esa situación y de más bien le dije a la persona por favor retírate de mi casa en este momento no quiero hablar contigo no es el momento para discutir esta situación en este momento así como usted está no puedo atenderla y le agradezco que por favor se vaya de mi casa más nada fue lo único que hice y después que esa persona se fue no voy a decir que no me sentí mal no voy a decir que no me movió el piso que mi emocional se movió pero dije no pero porque más bien ha sido una persona a la cual yo le he hecho mucho bien pero en ese momento este yo dije Dios mío pido perdón porque yo sé que algo hay que pedir perdón de esta situación y con mucha humildad le pido a San Francisco que la llene de amor que la llene de paz y que la ilumine y que ese Cristo que está allí dormido despierde y la empecé a visualizar aparte que a mí yo la voy a ser sincera yo esta enseñanza la he diferenciado siempre aparte del conocimiento que uno quiere de los libros de lo que nos dan nuestros facilitadores aquí nuestros compañeros que siempre nos están instruyendo no hay como vivenciar la enseñanza y a mí me ha tocado vivenciar mucho en mi día a día esta enseñanza siempre que es el sábado el día de la llama violeta a mí me suceden cosas me suceden cosas y al principio yo decía pero por qué entonces llegó un momento en el que yo decía ah claro hoy es el día de la llama violeta yo lo que tengo que hacer es trabajar con esa llama violeta para transmutar esta situación negativa en algo positivo y si yo tengo como dice el maestro San Germán donde hay un foco de luz por pequeño que sea que tenga el conocimiento de esa llama violeta esa persona va a venir a ti o esa situación va a venir a ti para que tú la redimas con perdón y con amor entonces es para que nos demos cuenta que en realidad la enseñanza está en ese día a día en cada actividad que realicemos en cada relación que tenemos en cada palabra que digamos y es como ajá bueno te estoy poniendo al examen vamos a ver si lo pasas entonces es allí donde realmente por eso le digo no basta con que ustedes vengan se sienten aquí y escuchen todas estas charlas esta enseñanza este conocimiento es que se lleven y en el momento que se les presente esa situación difícil negativa con el que sea con el que sea hacer y activar la enseñanza y activar lo que hemos aprendido aquí yo hoy de verdad que tuve una situación para mí fue bastante difícil porque tiene que ver con alguien que amo mucho que es mi nieta y me moví el piso pero fue cuando yo dije Dios mío primeramente me enfoqué en esa llama violeta envolví a esa persona en la llama violeta y empecé a pedir perdón porque algo pasó para que eso suceda y segundo me acordé tengo que dar la actividad de San Francisco y que es San Francisco humildad perdón amor honestidad donde nos enseña que somos nada ante ese Dios que nosotros y ellos esos seres de luz que han sido tan grandes que han hecho tantas cosas maravillosas y todavía tienen esa humildad que nos queda a nosotros que no somos nada donde tenemos que aprender cada día el perdonar el de sentir no amar al que nos ama no hacerle bien al que nos hace bien no precisamente la enseñanza está en amar al que nos odia en amar al que nos injuria en perdonar al que se en pedir perdón al que sentimos que nos está ofendiendo porque son situaciones como nos dicen venimos en cada encarnación venimos con un corral en el hombro traemos esa palabra que se llama karma a lo mejor yo puedo decir en esta vida yo he sido la santa inmaculada no me merezco esto no a lo mejor en esta vida yo no he hecho eso pero yo no sé que hice yo en la otra vida yo no sé que situación pasó para que esto se esté presentando en este momento y justamente hoy yo vivencí la enseñanza y fue donde yo me di cuenta que ante esta situación que ocurrió que tengo que tener humildad llenarme de paz y no enjuiciar a esa persona ni catalogar de nada negativo sino más bien enviarle los poquitos que hay en mí de amor y de perdón enviárselo y envolverla de esa gran luz de esa llama violeta de esa llama rosa para que ese Cristo que está dentro de ella despierta a veces nos sentimos mal yo me siento mal pero no me siento mal por lo que ella me hizo o me dijo no yo me siento mal porque ahí me doy cuenta el gran trabajo que hay que realizar que tenemos que realizar en nuestro entorno en el día a día en que tenemos que expandir esta enseñanza en que el poquito conocimiento que tengamos que nos llevemos de aquí practicarlo allá afuera porque es para eso como lo hizo San Francisco él se despojó de todas sus pertenencias se quedó firmada solo una vestidura y sin embargo él cuando se podía despedir lo hacía porque él quería aparecer ante ese Dios limpio o sea despojado de todo de no tener apego a nada y solamente lo único que él quería hacer era servirle a ese Dios más nada y cuánto no nos falta a nosotros por hacer eso cuánto no nos falta pero ya le digo no nos sintamos mal porque si San Francisco en una encarnación no pudo hacer porque nosotros no o al menos avanzar un poco más en este gran aprendizaje en esta gran enseñanza que nosotros recibimos aquí cada día en cada actividad que se realiza foto en el año de 1924 a los 44 años en el monte de Arlaverna en una cuarema de San Miguel se le dice cuarema de San Miguel porque en ese momento se estaban preparando fue en un septiembre eran unos días antes de la celebración del día de las carnes de Miguel por eso se le dice cuarema de San Miguel Francesco como le decía decidió vivir retirado por 40 días nos hace recordar cuando el maestro Jesús también se fue ¿verdad? recuerda en el desierto ahorrar por 40 días en el desierto y fue aquí donde recibió la estigmatización que lo hizo parecerse más a Jesús quien había sido clavado en la cruz para enseñar que la personalidad debe ser clavada para que el Cristo que vive en nosotros resucite de la tumba del cuerpo bueno eso fue lo que me pasó a mi hijo una estigmatización donde mi personalidad tenía que ser clavada donde mi personalidad no tenía que salir a reducir a decir absolutamente nada solamente amar perdonar y seguir más nada entonces ese es el ejemplo que nos da San Francisco foto en el momento de la estigmatización Francisco se transformó en un Cristo despierto que se vio como si Francisco se volviera Jesús por amor y compasión foto vio bajar del cielo un serafín con seis aras de fuego resplandeciente que le presentaba a Jesús crucificado así entendió Francisco que no por martirio corporal sino por incendio espiritual se quedaba uno totalmente transformado en un Cristo fíjense que aquí que nos están diciendo que cada uno de esos estigmas cada uno no es tener los estigmas que tuvo el maestro Jesús cuando clavaron en esa cruz en las manos en los pies es los estigmas de nuestro día a día es los estigmas a veces miren hay estigmas los estigmas de la religión los estigmas sociales los estigmas de las razas los estigmas de los creos donde se han creado para rechazar a los que piensan diferente a los que hablan diferente a los de sexo diferente a los que los rechazan por no comportarse de la manera tal cual por no vestirse de tal manera entonces todo eso va formando esos estigmas y son esos estigmas los que nosotros tenemos que eso que dice aquí que Francisco que no por martirio corporal no, no por martirio corporal sino por incendio espiritual cuando él dice incendio espiritual que de qué está hablando él está hablando allí de esa conexión de ese despertar de ese Cristo de ese ser interno que hay dentro de nosotros como se lo decía anteriormente el Cristo como antes pensamos que era el Cristo porque se le llamaba el Cristo porque estaba clamado de una cruz que ya sabemos que no es eso ¿verdad? es ese Cristo el cual está aquí con nosotros hoy en día está aquí vivenciando esta enseñanza el Cristo que tiene la mano a alguien que la necesita el Cristo que le da de comer a alguien en su momento y no tenemos que esperar que nadie nos venga a decir ha cantado o tal cosa es como nosotros aquí en esta enseñanza donde se requiere a veces de tantas cosas para nosotros poder dar la instrucción y se necesitan equipos de sonido aparatos cosas materiales y no hace falta porque yo no tengo por qué decir ven y trae una vela y no compra las flores no cada uno de nosotros si estamos recibiendo esta enseñanza en el Cristo no hace falta que nadie nos venga a decir trae las flores trae las velas trae el equipo ven temprano ven para que te sientes ven para que ayudes eso sale de nosotros espontáneamente porque a medida que vamos avanzando yo siempre he dicho ahora digo no soy yo el que hace las obras como decía el Maestro Jesús no soy yo es el Padre que a través de mí hace las obras no somos nosotros porque dentro de nosotros está ese ser divino ese ser esa gran presencia de Dios yo soy y nosotros la apartamos precisamente por estar conectados en esa personalidad que es la que siempre quiere dominar es la personalidad la que siempre nos lleva para donde ella nos quiere llevar cuando nosotros se nos permitimos pero nosotros ya que nosotros estamos aquí en esta enseñanza recibiendo esta instrucción ya nosotros tenemos que ir requitando poder a esa personalidad estar atento como dicen los maestros los maestros lo dicen seamos nosotros nosotros mismos guardianes somos nosotros mismos los que tenemos que estar pendientes de lo que saber de lo que se está haciendo bien y de lo que se está haciendo mal cuando estamos actuando bien cuando estamos actuando mal nosotros mismos a veces nosotros mismos nos damos cuenta epa yo no quiero hacer eso porque no voy a hacer si yo eso no lo quiero hacer hay veces que siempre nos mandan como ese rayito de luz como el ángel de la guarda como dicen que siempre está allí con nosotros y él de vez en cuando nos manda ese rayito de luz para que nos elevemos entonces yo les voy a decir algo aquí lo primero que hay que hacer antes de amar a los maestros antes de amar a los seres de luz lo primero que tenemos que hacer es amar la enseñanza porque amando la enseñanza queriendo obtener esa enseñanza salir de la ignorancia y adquirir el conocimiento que es lo que nos va a dejar que avancemos el que no va a permitir lo que no va a permitir que suframos que caemos en cosas situaciones difíciles en apariencias en enfermedades cuando nosotros avancemos en esta enseñanza entonces hay gente que a veces se ve esa personalidad sale a reducir cuando alguien le llama la atención cuando le dicen mira que esto no es así mira que no puedes hacer esto mira que no puedes sacar el teléfono mira que no puedes hablar mira que te calles y la personalidad se ofende se para y se va allí la persona que está haciendo permitiendo que la personalidad actúe por ella no permitiendo que ese ser interno que ese Cristo que habita dentro de sí lo ilumine lo guíe y lo permita ser y crear ese vacío vaciar esa personalidad y dejar que ese Cristo se una con nosotros y que dentro de ese en ese espacio no haya más nada sino el Cristo y nosotros eso fue lo que que hizo San Francisco de Asís él se despojó de todo todo lo que hemos visto aquí esta semana imagínense que él hasta se fue le entregó todo a su padre hasta todo lo que su papá le había dado a su vestidura a su ropa todo para él no existió más nadie sino su único padre fue Dios más nadie entonces llegar a esa a esa hacer esa imagínense tener esa actitud es un trabajo grandísimo lo que hizo San Francisco él no se puso a pensar pobrecito mi papá pobrecita mi mamá imagínense yo no estoy haciendo pasar por esta meta porque le decían de todo lo llamaban loco lo llamaban por dioseo le decían cualquier cantidad de cosas decían permite cualquiera tanta comida como anda sacando comiendo comida como un mendigo y a él no le importó nada entonces nosotros que tenemos que hacer no importamos nada de lo de allá afuera que no nos permita avanzar y crecer y tener esta enseñanza para cada día que es lo que queremos que cada día ser mejores porque vinimos a ser servidores de la luz servidores de Dios porque Dios quiere que seamos ese instrumento que San Francisco dice que seamos ese instrumento de la paz eso es lo que tenemos que ser instrumento de esa paz instrumento de ese de transmitir ese conocimiento de transmitir ese aprendizaje entonces que cada uno de nosotros nos llevemos a nuestra casa esa reflexión que mejor ejemplo que San Francisco no podemos tener en nuestras vidas foto bueno aquí con esta foto que fue cuando Jesús se le apareció San Francisco y ocurrió la estigmatización foto Jesús le dijo a Francisco te he hecho mi porta estandarte y así como el día de mi muerte descendí al limbo y saqué de allí todas las almas así mismo te concedo que cada año el día de tu muerte vayas al purgatorio y saqué de él a todas las almas que encuentres allí de tus tres órdenes las órdenes sabemos que San Francisco hizo esas tres órdenes cuando él fue ante el Papa Inocencio ¿verdad? a pedirle que que lo escuchara y y en ese momento había mucha discrepancia porque era la época de la Inquisición ¿verdad? donde todo lo veía cualquier cosa lo tomaban a mal y lo culpaban de heredas de estar en la comunidad y más de una persona en ese entonces murió a causa de eso de la Inquisición donde a veces mucha gente inocente murió por ello y fíjense que en ese momento el Papa Inocencio le dice a a a Francisco vete vete a dormir con los cerdos y él lo tomó de esa manera literal y esa noche se fue a dormir con los cerdos y al otro día se apareció este Papa todo lleno de dolor de los cerdos y así y el Papa se quedó fue wow o sea en realidad este este ser quiere hacer algo por la Iglesia este ser se quiere trabajar para Dios para la enseñanza que en ese momento se necesitaba muchos servidores muchos instrumentos para llevar esa luz ese conocimiento cuando hablo allí de incendiados espirituales nosotros mismos Saná Kumara también lo dice o sea esto es algo que se viene repitiendo y repitiendo a través de los siglos de las enseñanzas de los maestros Saná Kumara también nos habla y nos dice que seamos incendiados espirituales y como vamos a hacer incendiados espirituales cuando el poco conocimiento que tengamos lo compartamos con aquellos que no lo tienen con aquellos que en este momento sufren que viven en la ignorancia que tienen apariencias negativas en enfermedades porque no conocen la verdad entonces allí donde nosotros tenemos que hacer de encender incendiados espirituales porque tendremos que encender esa luz dentro de ese Cristo que está dormido y ayudar a despertar esa chispa divina de eso se trata de ser incendiados espirituales foto existen cuatro acecciones el Cristo interno el Cristo cósmico que es quien ya sabemos que es el Cristo cósmico verdad ¿ah? el Cristo de la Tierra que es nuestro amado el Cristo histórico sus tres aspectos divinos son voluntad sabiduría y amor foto el Cristo histórico fue el Maestro Jesús quien encarnó en sí mismo todos los principios divinos que al Cristo concierne el Cristo interno en el ser humano es conocido como el alma espiritual o Dios dentro del ser humano que es lo que llamamos nuestra gran presencia de Dios yo soy foto aquí yo les traje este mantra de San Francisco que San Francisco le recitó al Cristo de San Damián esta semana nos hablamos también de eso de cuando San Francisco llegó a la iglesia donde está el Cristo de San Damián y allí estuvo y escuchó cuando Jesús le dijo que preparara su iglesia que su iglesia estaba destruida que su iglesia estaba en escombro entonces Jesús en ese momento Francisco en ese momento no entendió y creyó que era porque la iglesia estaba en ruinas y le hacía falta que la pintara que le acomodara lo que estaba dañado y estando allí en esa reflexión fue cuando Francisco se dio cuenta que Jesús quería que le parara su iglesia pero su iglesia en el interno en llevar esa luz en ayudar a despertar todos esos cristos en ir por el mundo compartiendo esa palabra despertando con su palabra con su ejemplo porque vivenciamos la enseñanza pero la tenemos que dar con el ejemplo no es venir aquí y uno pararse aquí y decir muchas cosas bonitas y ponerse romántico no es de verdad enseñar en base a la vivencia y precisamente nos mandan esas vivencias para que trabajemos en lo que hemos aprendido para que trabajemos en lo que cada uno tiene para dar porque hay mucho 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 lo que tenemos para dar porque si la gran presencia de Dios yo soy nuestro gran ser interno es puro amor puro perdón pura paz porque nosotros no lo podemos hacer cuando Dios no nos busca cuando Dios no nos cataloga de nada mal Dios nos ama igual como nosotros como Padre amamos a nuestros hijos con sus errores con sus fracasos con sus situaciones negativas con sus apariencias así igual Dios nos ama Dios Dios nos ama buenos o malos nos ama y es más el maestro Jesús siempre decía que se abocaran más a los que estaban en el camino equivocado que a los que ya estaban en el sendero o en el camino de la luz porque eran los que más necesitaban de esa palabra de ese conocimiento de esa ayuda así que lo que yo quiero hoy que ustedes se lleven de aquí y lo que hemos visto toda esta semana que de verdad ha sido una semana muy pero muy productiva llena de mucha instrucción de mucho conocimiento es que vayamos y salgamos de aquí practicando toda esta hermosa enseñanza de San Francisco de Asís donde San Francisco quiere así como él fue un instrumento de paz nosotros en todas esas oraciones que se hicieron antes de comenzar la actividad allí en cada frase en cada segmento hay un mensaje es como cuando la iglesia católica o sea como cuando nos enseñaron a rezar el Padre nuestro y nos enseñaron a rezar rapidito y sin detenernos a meditar en cada oración de San Francisco hay una meditación que tenemos que revisar que tenemos que observar los que no tienen el libro pues también lo pueden buscar en internet hay mucho ahorita tenemos mucha facilidad para adquirir la enseñanza comprando los libros manifestando esa gran propiedad que hay en nosotros para comprar los libros el alimento espiritual porque esos son nuestros libros el alimento espiritual hoy también quiero leer algo aquí de eso pero vamos a hacer este mantra que San Francisco le recitó al Cristo de San Damián vamos a hacerlo con mucha devoción con mucho amor con mucho sentimiento para que sintamos ese gran amor de San Francisco todos al unísono yo le quiero leer algo que Rubén en este libro de San Francisco el que no lo tenga por favor el alimento que lo compre porque es un excelente libro dice aquí Rubén entre tantas cosas que dice me paré exactamente en el sitio de la estigmatización de nuestro facilitador abrí las manos en cruz cerré los ojos y le dije varias veces a Francisco estigmatízame me transporté entré en un éxtasis místico perdí noción de educar y del momento mi conciencia se expandía más allá del monte de la verna sentí en mí algo que recorría mi interior que me estaba marcando venían a mi alma todos los facilitadores a quienes le he comunicado la enseñanza sentí en la conciencia todos tenemos que ser estigmatizados no me salieron las llagas de Jesús ni a los facilitadores que tienen que salir esto quiere decir que debemos ser y llevar las cinco marcas del Cristo despierto en nosotros también dice bueno Francisco no se dejaba ver su llaga es porque ella lo viera así de esa manera pero sus amigos ellos la curiosidad como siempre del humano de querer ver y saber él tuvo un ser que también estuvo siempre muy cerca de él que fue Fray León que era como su secretario era su confesor y estuvo siempre muy cerca de él y lo ayudaba en todas sus actividades así que nosotros hoy vamos a llevarnos esa gran enseñanza que nos ha dejado San Francisco para ser cada día más humildes de corazón para derrotar esa personalidad para clavar esa personalidad en esa cruz donde realmente no somos nada donde siempre tenemos que reconocer en cada una de las personas que hay un Cristo que ese Cristo tiene que despertar ¿ok? bueno eso es todo muchísimas gracias y gracias por estar aquí